¿Qué es Iván Eschuy? Iván Eschuy, empleado, ocho años, nueve años que juega al póker. Juntándome con amigos, nos juntábamos a jugar a las cartas, al truco, en un principio, hasta que un día salió el póker, me gustó, y bueno, de ahí no paramos. Sí, contento. Uno siempre quiere ganar, pero no es un torneo fácil. Un torneo muy turbo, así que bien, sirve la plata, así que contento. No, no se podemos tornar a este torneo, yo soy la idea de que, o sea, no que vas a ganar solamente con suerte, pero tenés que tener mucha suerte para ganar un torneo de estos, porque es muy turbo, un torneo de 170 jugadores que terminen 5 o 6 horas, es duro, no podés desplegar nada. No, no, no es suerte ya, te has expuesto. Es un torneo para tener suerte, no es un cap, no es un long, es un torneo, cuando llegas de 20 minutos, arrancás con 10.000 puntos, o sea, no podés desplegar nada, no vas a ser ni el mejor por ganar este torneo ni el peor. Te podés pegar tus juegos solamente si te fichás, tenés la suerte de ficharte, pero, imagínate que la mesa final tiene un solo movimiento, el promedio de jugadores son 8 o 9 luces, así que. La última mano quedó corto, empujo de Luchiga con A8, me paga obviamente por la diferencia de fichas, tiene que pagar los grandes, y me mete una escalera al buco en la última. Mala suerte.